Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danza te damos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con gritos te damos la gloria Es el desbordar, libre corazón y hoy te vemos Dios Callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu grande amor oh Dios Tu grande amor oh Dios Seremos la generación que grita, que grita por tu grande gloria oh Dios Tu grande gloria oh Dios Te cantamos, todos a una sola voz Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danza te damos gracias Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre oh Dios y con gritos te damos la gloria Es el desbordar, libre corazón y hoy te vemos Dios Todos callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu grande amor oh Dios Tu grande amor oh Dios Tu grande amor oh Dios Seremos la generación que danza, que danza por tu grande amor oh Dios Tu grande amor oh Dios Seremos la generación que danza, que danza por tu grande gloria oh Dios Y es el desbordar, libre corazón y hoy te vemos Dios Callar es imposible, es el desbordar, libre corazón y hoy te vemos Dios Callar es imposible, es el desbordar, libre corazón y hoy te vemos Dios Callar es imposible, seremos la generación que danza, que danza por tu grande gloria oh Dios Tu grande amor oh Dios Seremos la generación que danza, que danza por tu grande gloria oh Dios Tu grande gloria oh Dios Seremos la generación que danza, que danza por tu grande amor oh Dios Tu grande amor oh Dios Seremos la generación que danza, que danza por tu grande gloria oh Dios Seremos la generación que danza, que danza por tu grande gloria oh Dios Tu grande gloria oh Dios Te bendecimos a ti amado Dios La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús Y el único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré todos Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Tú La única razón de mi adoración Cántale Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú En su amor, su sangre Él está aquí Te exaltamos, amado Oh Dios Por sus llagas Sano soy Por su cruz Hoy libre Soy Por su sangre Limpio soy La victoria Él nos dio Las cadenas Fueron rotas Cristo todo lo venció Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció Aleluya La victoria El amor está en ti Cantaré Aleluya Lo has ganado para mí La muerte vencida La muerte vencida está Resucitaste Rey Sentado en majestad Tú eres eterno Tú eres eterno Por sus llagas Sano soy Por su cruz Hoy libre Soy Por su sangre Limpio soy La victoria La victoria Él nos dio Dos o una sola voz Las cadenas fueron rotas Cristo todo lo venció Él venció Él venció la muerte Ha ganado la batalla Cristo todo lo venció Cristo todo lo venció Él venció Él va tu voz Y adorale Aleluya La victoria está En fin En el nombre de Jesús Aleluya La ha ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste Rey Sentado en majestad Cántale Eres eterno Dios Eterno 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 Nadie es como tú A una sola voz Resucitado Él vivo está Él ha ganado Reina no está Resucitado Él vivo está Él ha ganado Él ha ganado Reina no está Resucitado Exaltación Él ha ganado Él ha ganado Reina no está Resucitado Resucitado Él vivo está Él ha ganado Reina no está Resucitado Él vivo está Él ha ganado Reina no está Aleluya La victoria tiene un nombre, el nombre de Jesús No hay otro nombre, la ha sanado para mí La muerte vencida está Adora su nombre y su ser Sentado en majestad Él es eterno y por los siglos Él es eterno Dios Aleluya La victoria está en ti Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está Resucitaste Rey Sentado en majestad Tú eres eterno Dios Él es eterno Él es eterno Y por los siglos de los siglos Tú vives amado Dios La victoria está en ti Aleluya Aleluya La has ganado para mí La muerte vencida está La muerte vencida está por Él Resucitaste Rey Sentado en majestad Tú eres eterno Eres eterno Tú eres eterno Dios Primera de Colosenses 1.15 dice Él es la imagen de Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean demonios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Y Él es el antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él subsiste Y Él es la cabeza del cuerpo Que es la iglesia El que es del principio Y el primogénito entre todos los muertos Para que todos tengamos Vida en Él En la sangre de Jesús hay poder Todo se sujeta a Él Él es el antes del principio Y yo le conozco a Él Su nombre es Jesús El Santo de Israel Vengo de su presencia hoy Yo le entrego todo mi corazón Nadie se puede comparar A su poder Su nombre es Jesús El Santo de Israel 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 Su nombre es Jesús El Santo de Israel 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 Todos se sujetan a Él Todos se sujetan El Santo de Israel El Santo de Israel El Santo de Israel Su nombre es Jesús El Santo de Israel El Santo de Israel Él está aquí, el santo de Israel Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Y Espíritu de Dios llena todo este lugar Desciende una vez más Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Llena este lugar Oh 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 que tú eres santo la tierra canta el cielo adora y todos vivan que tú eres santo la tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo que tú eres santo Él es el santo de nuestras vidas la tierra clama por ti amado Jesús tú nos conociste desde antes de la fundación todas las cosas por ti fueron creadas las cosas visibles e invisibles todo, todo ha sido creado por ti y absolutamente todo se se doblega ante ti creemos en tu poder y en tu justicia amado Jesús creemos en ti Él es la imagen la imagen del Dios invisible aquí puede levantar sus manos conmigo un segundo más al cielo y decirle Padre gracias tú eres la imagen del Dios invisible tú eres la imagen del Dios invisible di conmigo tú eres la imagen del Dios invisible el que cree en ti aunque esté muerto vivirá en que cree en ti tiene vida eterna en que cree en ti tiene sanidad tiene libertad la verdadera libertad que este mundo no puede dar porque Jesús es la vida Él es la verdad Él es la verdad Él es la verdad te exaltamos a ti gracias Jesús gracias 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 conmigo conmigo ¡Gracias!